El campo vengo llegando, besando luna de un vino Mi amor se perdió en el monte y solo tú lo has querido Me llevaste mi cariño dejándome un trago amargo Mejor me escucho otro vino y hoy de acabarlo me encargo Pasen, pasen, pasen en esta bailadita hermosa Yo fui y recogió en la noche donde habitó tu sonrisa Y hasta la pie de tus ojos quedan como una caricia Me amarga todo el silencio que se derrite en tu pecho Quisiera volver a amarte aunque después ¡Que se vengan escondidos! Por favor, por favor, por favor Escondido a medianoche, escondido a la cara Salí, lucero, salí, salí, salí que te quiero ver En la queta de la minga escondido hay de bailar Y ese pique de lo amor, las penas se han de olvidar Salí, lucero, salí, 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 salí que te quiero ver Aunque era lo que te está a pensar y si sabes querer En la queta de la ceigada escondido hay de bailar Escondido a medianoche, escondido a la cara Con la caña escondido hay de bailar La dada de la hermana escondido hay de bailar Porque era lo que te está a pensar y si sabes querer En la queta de la ceigada escondido hay de bailar Tu hermano que sueños tenga yo los veraré llorando Salido cero, salí, salí quien te quiere ver No quiero verte tan tres años si sabes que De un marido ya espinado ya está pronto de bailar Conmigo, amigo, que es conmigo a la clara Salido cero, salí, salí que te quiero ver No quiero verte tan tres años si sabes que Vamos a tomar todo, vamos a mirar, hay espacio Ya, vamos Que se ve en esa chacera Que se ve en esa chacera Esa es la bajita que pone por el grupo Ya, vamos en mi guitarra, voy a cantarte a carrera, a la de cada lado, a la de los niños de campo afuera.